Me encanta tu chaleco. ¿Quieres más café? Sí, señora. Con azúcar, nata y canela, por favor. ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! ¡Es la bruja! ¡Ah! ¡El café se está derramando y no para! ¡La bruja se ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡La bruja se ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡La bruja se ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Mi boca llegará también hasta tus botas de vaquero! ¡Oh, no! ¡La bruja se ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Mi boca llegará también hasta tus botas de vaquero! ¡Gracias! 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 ¡Si es que puedes! ¡Gracias! ¡Salta! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedes escapar de mis ornices! ¡Con tus culos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Señor Vaquero, salta! ¡Vamos! 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 Yeah, wala, so Using buley! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy buley! ¡Iras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!